Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas, me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el niño ni harto de amor te diría, que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. ¡Ey! ¡Ey! Hay corazones con alas de espinas, te dan deseos cariques, no me imagino el placer de una herida sin ti. ¿Ves? Me lloren madres de corazones, cambiando el ruido de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá prefiero y siento, siento que me hace boom boom y corazón boom boom. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto, siento que me hace boom boom. ¡Gracias! ¡Gracias!